¿El centorno vale? Si pone ole o sirio Yo me he puesto el centorno Madre mía locazo Madre mía pero ¿Habéis visto locazo? Es locaza barbie Oye, yo me he jugado con mi relámpago Vamos con el centorno Ponía el T20 y me cojo el T20 El T20 tío Habría sido la leche Quien se ha pillado el T20 Mira mira que coche tiene el locazo Cosita Madre mía pero que hacéis Ala tu tienes el coche de la barbie El coche de la barbie El coche de boomer De boomer Dice tu Eeeh Pero si yo he ido recto Ostias Ostias Empezamos con los sarticos No llega el primero El primero no llega No me jodas No llega el primero tío No me jodas Era la estrategia El coche de boomer Madre mía Marta Pilla velocidad Pilla velocidad Vamos Vamos Joder puto Ernie tío Es que es tonto macho En vez de frenar Me ha suicidao el puto Me ha suicidao Me ha suicidao Tío Mira 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 en el culito Hazme loco pero yo me lo paso sabes LOCAZOOOOO Me cago en tu vida Vale vale No puede ser tío Nooo Venga Ernie a tomar por culo A tomar por culo se sale en el final Tu es malisimo No puede ser me ha dado abajo Es malisimo Que no va a llegar No me lo creo Ahora no voy a llegar yo aquí Ah bueno no que llevo ante 20 Y ponia entity hostia hostia Pero que me hace 20 parguela también Ay que hostia me he pegado No me lo creo tío No me llega loco No me lo puedo creer No me ha pasado eso tío Marta No llego yo ahora El salto ese que no llega antes es Iván Ahora yo voy primero y no llego Que máquina Es una masquina Marta Lul Me voy para arriba Vale ya se pillarlo Vale ahora Lo he pasado joder hermano Voy a por ti Martiqui Martiqui Si no llego Si es que no se pasa Ala ala Pero que dices Vale Esto es imposible remontar ¿no? Cojelo Gilipollas Nooo Dios mio Madre mia que se llega Que culvas Iván Ven aquí Ernie Ven aquí Ernie No llego eh Yo no llego No es cojo el rebuzo No llego yo tampoco Yo si que llego compañero Y ahora yo también eh Ahora yo también chaval Pero Ernie es que no El primero es la ruina No te haya pasado eso Ernie No no he llegado tío What El primero no llega Yo creo que me sacabas una vuelta No he llegado Llego sobrao El primero no llega chaval Hala que puta Ahora me pasara a mi Ya verás Eh como te crees que estaba yo Ernie Tres veces En la ultima vuelta Va a ser la leche eh Que vaya primero Venga coche barbie No la ultima vuelta al primero no llega Ernie me ha doblado me lo parece Te he doblado te he doblado Lol Mira voy a hacerlo tan 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 increíblemente perfecto No es que voy a llegar A ver No No llega Adiós Digo Digo me he pasado el punto Pero no A ver Más aceleración no puedo coger yo creo Vamooo No Madre mía El forever Como las hace Para llegar siendo primero Madre mía Impresionante Forever Forrever 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 Corre negro Forrever Forrever Si me paso tres pueblos ahora Eh que hace el centorno Ala que se ha chocado No Se ha chocado Madre mía Madre mía Como lo estoy haciendo Osea donde no hay que chocar Donde no tiene que chocar Ha tocado Ha chocado Ha chocado el puto coche A ver De esto depende todo Depende Vale Bien Vale Osea Más rápido Me he ido No puedo ir tío Vale voy segundo Estoy siguiendo A lo cajo Vamos Vamos No 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 he llegado He llegado compañero Pero me he caído Con el cochazo Con el cochazo eh Pero no dice Que va Por arriba te adelanto LUL Jajaja Hasta no Que no te quieres Quita hombre Ay dios No me des Por dios Mira como te adelanto eh Lo he parado yo un poco eh Me he chocado y la he jodido veinte mil veces Vamos a ver al locazo tu Mira el cuche que lleva rosa y amarillo tu Pero pero como eso Pero no 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 que me he caído Se ha caído Lerny Se ha caído Espérate espérate que vamos para allá No se mi centro no hace cosas muy malas Cuidado quita No me la has liado Que buena locazo que buena Nada nada Lo quiere pasar haciendo la trampa Me la has liado tío Cuidado pero Ah que ya has llegado Que liada tío No me la he caído Lerny Esa es la loca Esa es la loca Espera tío Esa es la loca Esa es la loca Esa es la loca Espera tío Te estás flipado o que AAH Si te adelantabas Que es eso Esa es la coche Espera tío Espera tío Voy a verlo ENF Que me voy a hacer ENF Toma ENF Dios Chao Pero que coitas el coche tío HACIENDO LA TRAMPA CHAVAL MIRA NO PUEDE SER NO PUEDE SER NO PUEDE SER NO PUEDE SER QUE ME HAS ECHADO MADEFICIO AL COCHE MARTA LO QUE HACE SE HA MARCA OTRO NF LO QUE HACE YA ESTABA CLARO VAYAS PARGELITAS NO SAVÍA PILLAR EL PRINCIPIO Tengo que decir una cosa y es GRACIAS POR PARTICIPAR Y HASTA LA PRÓXIMA COMO ME HATEAN SIEMPRE LA LA OTRO